Ya hablamos con el Magíster Israel Anrad, quien está al frente del Distrito de Educación de los Cantones Guano y Penipe. Quisiéramos conocer en el tema, digamos, de la protección o desprotección hacia la niñez. ¿Cómo está el tratamiento de estos cantones? Bueno, nosotros como Ministerio de Educación y como Distrito de Educación Guano-Penipe, estamos unidos en la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Es una parte del Plan Toda la Vida. Entonces, es uno de los ejes en donde nosotros con el Ministerio de Educación estamos con la campaña Cero Tolerancia a los Delitos de Abuso Sexual en las Instituciones Educativas, lo cual nos ha permitido brindar una escuela o una institución educativa segura en donde los estudiantes puedan asistir sin ningún temor a ellas y puedan tomar clases de la manera muy tranquila, de sentirse seguros como su segundo hogar, ya que ahí es donde pasa la mayor parte del tiempo, junto a profesores. Entonces, es un poco relativo en la situación de que ellos, los estudiantes, no se sientan seguros de ir a una institución. Por lo cual, los DCs institucionales, los DCs distritales, se encuentran en la campaña dando cobertura a estas instituciones educativas para que no puedan suceder este tipo de hechos también. ¿Hay denuncias en ese sentido o no? Sí, han habido denuncias en ese sentido. Lamentablemente, acá en el distrito se tomó las acciones debidas, se siguió en su mal administrativo y se destituyó al docente. También, eso es por delitos sexuales. También hay otras denuncias psicológicas, como les decía, esto ha tomado fuerza acá en el centro de educación, en los distritos, ya que estamos brindando toda la colaboración y la apertura necesaria para que puedan los padres de familia, docentes o ciudadanos puedan venir a denunciar y nosotros tomar las debidas precauciones ante los estudiantes que sigan y puedan tener una educación libre y tranquila. Así somos, así somos Diario La Prensa.